A mi mía. Bien. Gracias. Chau. Bueno, si pillas esto eres la jefa. Madre mía, y lo ha pillado. Qué jefa. Muy buenas. Yo soy Efigie y aquí os dejo mi segunda partida clasificatoria de la división 5 de la temporada 2 de Paradins. Segunda partida clasificatoria, seguimos con un healer. Solo tenemos un tanque que es Inara, a ver cómo lo llevamos esto. Porque ellos están con Khan, con Ceris, con Lian, con Baric y con Thin. Nosotros tenemos a Vivian, a Casey, a Furia, a Inara y a Thanos. Tenemos dos daños, por contra tenemos un tanque menos. Ellos tienen a Khan y a Baric como tanques. A un nivel bastante interesante. A ver si no me cae tanto. Vamos a elegir la división solar. Y la baraja del talento. Saludamos y vamos a ver. Tormenta de balas. Yomi. Eminencia. Preparador y alcance mortal. Los talentos que más te pueden fastidiar. Impulso, amor de madre. Fortuna interna. Y oportunidad en el caos. Me elegimos Kronos. Y vamos para allá. Yo os protejo, chavales. A ver. Vale. Vale. Tengo a alguien aquí, Alcant. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios me flanquea Alcant? What? Chavales. Vale, bueno, bueno. Estamos controlando el punto con Inara. Inara, no te mueras hasta que yo llegue. Por favor, que te quiero curar. Un montón. Gracias, árbol. Por engancharme. Como te enganche. Te he enganchado y enganchado. Te curo. Te curo el rayo. Te curo el rayo. Te curo el rayo. Y capturamos. Talus. Te quiero curar. Te quiero curar. Te quiero curar. Te curo. ¿Qué? Uy, lo mucho chido. Se ha ido al toque, tío. ¿Quién hay? ¿Quién hay que disparo yo? A ver, rayito. Nos curamos un poco. A ver, vale. Otro flerro. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bastante fluido. Ojo. Vale. ¿Quién hay ahí? Vale. Madre mía. Vaya, tío. Me ha tocado. No me dejan ni una kill. Son muy buenos, tío. Vale, series creo que está por aquí. A ver, te curo, te curo, te curo, te curo, te curo. Vale, empezamos perfectamente. Pues acepto el rayo porque viene el rayo. No me mates. Por favor, sin, ¿eh? Que te meto un meco que te aprienta. Elegimos matar para curar. Que las ayudas también nos curan. Y cauterizar. Vamos, vamos, vamos. Partida express. Past. Vamos, vamos. Vamos, a por ellos. Venga, venga, va. A ver, Inara a medio. Inara a medio, sí. Vamos, 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 a por Khan. Vamos, a por Khan. Khan. Rayos, tío. No me jodas, ¿eh? No me mates. No, 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 no. No solo iba así, tío. Hostia, a series le ha curado bastantísimo, ¿no? Lo que he visto ahora en la Rebellion. Madre, le hemos liado. No ha pillado nadie. Bueno, pero ha matado a... Oscuro, 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 daños. Me hacen Khan ahí. Vamos. Me voy a tomar a alguien, por favor. Otro. No, me he dejado mi tirarlo. Vale, vale, vale. No. Qué perronchos. Bueno, 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 vamos, va. Nos frenamos. Y un 3 a 1 me parece bien. Para capturar luego. Oscuro, oscuro, oscuro. Talus, no sé si te vas a curar solo. Vale. Te he curado Casey dos veces. Me encanta ese rayo. O Khan. O Khan toca hoy por ahí. Solo para el Alvin. Vale, bueno, 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 bueno. O, ¿a quién ha pillado? Oye, tío, ha pillado a la... Alvin bien. Oye. Gracias. Ocho. Oye, si pillas esto, eres la jefa. Madre mía, y la ha pillado. Qué jefa. Vale. Te curo. Te curo otra vez. No te puedo curar más. Otra vacín. Me retiro. Te curo. Nada, eso no me afecta. Ay, me lo tengo que curar. Talus. Qué pena. Vale. Vamos a por ellos, tíos. Vamos, venga, va, va, va. A los de la ira. Morí curando. Morí dando vida. Qué poético. Qué poética es la vida de un killer. Talus, compa. Ya sé que tienes que ir a golcín, pero... Si guardar y que está ahí en tu cara... Pégale. Ok, si estás muertísima, te curo, por favor, ¿vale? Rayo. McQueen. Perfecto. Adiós, tal. Ahí, Talus. Adiós, varíx. Te curo Vivian. Vale, vale, todos curaditos, ¿eh? Así os quiero ver. Todos sexy curaditos. Vale. Aguanta ahí. Por ahí viene Elian, enfadada. Me entiro esto por ahí. Ojo. Ojo. Vale, poder decir. Ojo por aquí, se han ventilado a dos. No llega, no llega, no llega, no llega, no llega. Matarlo, 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 matarlo. Bien, bien, bien. Bien. Y rayito que tengo otra vez. A ver, vamos a elegir más cronos para ser más rápidos. Curando. Venga, venga, venga. Los tenemos, los tenemos. Vamos, Talus, bola. Perfecto. Vuelvete. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Estento. Hacer en eso. Presionamos ahí, que no entren. Vamos. No. Tengo al... Tengo al cana que arriba. No sé. Te curo, te curo. Te curo. Te curo. Tengo la patí. Vamos, vamos, vamos. 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 Venga, va. A muerte. Vamos, vamos, vamos. No llegan, eh. No te he curado, Casey. Creo. O sí. O no sé. Vamos para la foto. Vamos para la foto. Vamos para el fotillo. Vamos, vamos. Pegamos unos tiracos esta mujer. Bastante interesantes. Bastante interesantes, eh. Madre mía, yo ya no sabía por dónde venía Churro 2 Mejor de su clase Estamos ahí todos menos el flanco Mira, numeritos iguales Hemos matado a 4 Hemos muerto 4 veces Hemos hallado en 4 eliminaciones 34 de tiempo de objetivo 17.000 de daño 2.000 de protección Y 64.000 de curación La próxima paridad